Ponte un verdinho. Estamos disfrutando bien de los ambientes familiares de la playa. Todo mundo se renaja. Esto es un parque nuevo creado aquí en la cercanía de Brauco. Disfruta de todo el peponado. Por allá está la playa. La sección de las albatruchas que tiene su sección separada. Aplausos. 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 bueno y 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